Grupos terroristas de la extrema derecha continúan causando estragos en los alrededores de Chacao y Altamira en el estado Miranda. Nuevamente grupos violentos de la extrema derecha reinciden en trancar las principales calles de Chacao y Altamira con barricadas construidas con basura que además prenden en candela, lo cual limita el paso de los carros e inclusive de los peatones que cohabitan en el sector del este de la ciudad. Por su parte, funcionarios adcritos a la División de Orden Público de la Policía Nacional Bolivariana desmontan con sus manos las guarimbas impuestas por este sector violento que cada día continúa siendo más repudiado por la mayoría. Además, rayan las paredes de instituciones financieras del estado con mensajes fascistas.